Proyecto financiado con fondos del FNDR 6% del Gobierno Regional, del Libertador General Bernardo O'Higgins y su Consejo Regional. Con el auspicio de RECO, Red de Espacios Culturales de la Región de O'Higgins y la ejecución de la ilustre Municipalidad de Nancagua, a través de su espacio cultural, presentamos a ustedes el ciclo de acciones culturales. Nancagua le ofrece cultura en acción a su casa 2020. El Teatro Municipal de Nancagua presenta a ustedes ¡Sien todas las damas y todos los caballeros! ¡Bienvenidos a... ¡La Lucha Reflexiva! ¡Jejeje! Y el tema que tocaremos hoy se trata de... un tema que ha estado en la palestra durante toda la historia. ¿Qué es la mujer? Digo... ¿Quiénes son las mujeres? Perdón, perdón. ¿Cómo son las mujeres? ¿Podremos definir realmente a una mujer? ¿Un ser que por años se ha relacionado con la palabra... ¿Debilidad? No, 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 no quiero decir que la mujer sea débil. De hecho, todo lo contrario. Yo apoyo mucho todo el tema de las marchas, el feminismo. Es más, yo no dejo que mi señora haga el aseo ella sola. Además, dejo que ella salga libremente. También, dejo que ella se ponga la ropa que quiera. ¡Jeje! ¿Qué? ¿Por qué me miran así? Oigan, pero... ¡Si yo soy feminista! ¡Yo apoyo todo esto de la... ¡De la feminista! ¡De verdad! ¡Soy feminista! ¡No! ¡No! ¿Esta es la primera casa en la micro? Mmm... El quince. ¡Mapá! Eh... ¿Mañana podríamos ir a hacer un poquito de tinja? Mmm... Sí, por favor. Puede ser. ¿Cómo está tu mamá? ¿Tu mamá? Bien está, Iván. Sube. ¿Te pasa algo, Matías? No. Nada. ¿Seguro? ¿Por qué? ¿Me debería pasar bien? No sé de qué estáis hablando. No sé de qué estáis hablando. Está bueno la fotito, ¿eh? Ya. ¿En serio estáis así porque subí una foto en bikini? Cata, pero... Pero mira, amor. Mira ese, amor. Ya. Mira ese otro. Mi vecino, amor. Cata, ¿cómo? ¿No cachas que se forma, güey, amor? Pero, Mati, si esa foto la subí porque me etiquetó una amiga. Era un desafío en las redes sociales. No tiene nada de malo la foto. Y si tenés problemas con tu amigo, deberías aclararlo con ellos, no conmigo. ¿Aclararlo con ellos? ¿Querés que quede como el bueno celoso? ¿Con el cuadro? ¿Eso? ¿Eso qué dices? ¿De qué eso estáis siendo, po, amor? Por amor, sí. Yo... Yo te pido que me entendáis un poco, nomás. Que... Ponte mi lugar, po, ¿yo? Cuando... Cuando veas esta foto, yo... Yo me atraso calita, mamá. ¿De qué estáis hablando? De eso, po, que... Que me entendáis un poco, que... Que me entendáis mi lugar, po. A ver, Cata. Si te desafían a... A besar a otros locos. Tú vas y lo besáis. Ponle el link de esto. Oye, para, para. ¿Estáis diciendo que yo me voy a andar dando besos con cualquier huevón? ¿Qué te pasa? ¡Respétame, Matiá! Sí, Matiá, disculpa, mamá. Oye. Ya, po. ¿No sabés que soy un loco piola? Que yo nunca te puedo ver por nada. Que respeto tu espacio. Pero, todavía estáis pasando a llevar nuestro espacio, papá. Me estáis faltando el respeto, mamá. Mira, yo... Yo sé que no es tu culpa, cachai, pero... Pero mira, vos, tu sociedad hasta podría, cachai. Tú no podías andar subiendo fotos en ropa interior sin que la gente piense mal de ti, po. Mati, yo lo que menos quiero es hacerte daño. Yo a ti de verdad te amo, pero... Pero es mi cuerpo, no me he podido olvidar. Tienes que entender eso. Sí, po. Es tu cuerpo, pero... Si habéis sobre esas fotos... Por último, háganlo lejos de mis amigos. Por lejos de mis círculos cercanos. Entonces dile a tus amigos que no me sigan, po. Chau, y a seguir. ¿Querés que quede como el celoso, como el cuero? ¿Qué se está diciendo? Amor. Te estoy pidiendo solo una cosita, po. Tenías un montón de fotos lindas, Cata. Mándela foto. ¿Para qué subir esa foto, amor? No puedo creer que me estáis pidiendo esto. ¿Que te estoy pidiendo o qué, Cata? Te estoy pidiendo un poco de empatía, nomás. ¿Sabes qué? Debe que empezarte a seguir a esa loca, a leer sobre la cafarena, la mistral. Todas esas feministas hay cambiado caleta. Ya no tenía esa responsabilidad afectiva que tenía ahí antes conmigo. Cata es simple. Si a ti no te importa lo que a mí me pasa, es simple. Tú ya no la vayas. Pero no se trata de eso. ¿Para qué te vayan esa si no es culpa mía, po? No, Cata. Ya te dije. Si no cambiáis la foto, nosotros no tenemos nada más que hacer. Nada más que hacer. Ya, Mati, discúlpame. Dejá ver qué foto subo entonces para reemplazarla, ¿ya? Bueno. Bueno, Gatita, pero... Igual prefiero que... Mientras cambien la foto, estemos un poco distanciados y... No sé, no me siento bien. ¿Y sabés qué, Cata? Ni la cafarena, ni la mistral, ni una de esas tenían redes sociales. Ahí te la dejo. Chao. No puedo creer que estoy viviendo esto. ¿Así se sentía mi mamá? ¿En qué momento perdí la libertad con mi propio cuerpo? Mamá. ¿Qué pasó mi amor? Mamita, ¿está lista la comida? Sí, acuérdense que ya va a estar, mi amor Qué rico, mamita, qué rico, sí Ah, no, 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 no Faltan cinco minutos todavía Todavía no pueden venir a comer Mucha mamita Ya, pues, mi rey Oiga, le hice de estos panqueritos Que a ustedes le encantaron, mi amor Mamita, ahí tengo el partido con el otro barco, ahora Ah, no, 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 senayo, usted se espera los cinco minutitos Vamos, mamá Apúrate un poquito, por favor, mamita Pero, maldías No te podías aguantar cinco minutos Este cabrito Me hace pasar rabia Mamita Tan esquisito tu quejito ¿En serio, mi amor? ¿Te pasaste, mamita? Ay, mi rey Lo quiero mucho, ya Tome, y llérese estos también para sus compañeros Ay, mamita, ¿te pasaste? Oiga, mi amor Te damos, mamita Y que ganen Voy a hacer un buen partido, mamita Chao 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 Ay, aquí están Ya, mi hijita Apúrese Espérame, mamita Mi hijita tiene que apurarse Porque se me van a enfriar estas cositas Y es que me estoy lavando las manos Después de hacer los quédicos Ya, está bien, está bien Hay que lavarse las manos Pero, oiga, tenemos harto que hacer hoy día Así que apúrese Ay, trago, ya me paro de quedar sucia Ya Ya, mi hijita Para usted Uuuh Nos quedaron súper ricos los quéditos, mamá Ay, qué bueno que le gustaron, mi niña Ya, cómalo más Y ahí va a hacer sus cositas Ya, entonces Yo ahora Me voy a ir a fumar la calza Pues ya, chao Pa, 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 pa Y un poco mamá con el barrio de al lado Ah, no, pues, señorita ¿Cómo es esa cosa? Nosotros no habíamos llegado a un trato Usted me dijo Que iba a ayudar en todo lo de la casa Para que nosotros Con su papá la dejáramos jugar Y usted sabe Que me costó convencer a su papá, ¿o no? Sí, pero ¿Por qué no solo, mamá? ¿Solo por esta vez Te ayude el Nacho? Ay, no, pues, mi hijita Si usted sabe que su hermanito Tiene muchas cosas que hacer Y está súper ocupadito ahora ¿Ocupado? Sí, señor Jamás está ocupado jugando play Ay, bueno, mi hijita Si su hermano tiene que hacer sus cosas Tiene que hacerlas, mamá Y usted sabe Nosotros llegamos a un acuerdo, ¿no? ¿Y usted lo va a cumplir? Ya, sí, está bien Ya, pues A mí me costó harto convencer a su papá Así que empecemos, mamá, a hacer las cosas Ya, ¿por dónde empiezo? Venga para acá Y me va a ayudar con los platos primero ¡Gol! 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 ¡Gol, mira! ¡Adelante, mira! ¡Adelante, mira! ¡Aachala! ¿Cómo estáis ahí? ¡Ey viejo! ¡Pibú! ¡Aquí esperando a los cabros! ¡Cuántos fíjitos! ¡Hora, Rui! ¡Muy bien! Jueguito, Juanito Tuvieron la venta al saco Ollito para atá Ollito para atá Aaaaah Aaaaah Rápido Jueguito Rápido Jueguito A la, a la, a la, a la, a la cabecita ¿Qué? ¿Aquí? A la cabecita ¿Qué? Aaaaah Aaaaah Si, si, si Ya Uff 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 ¿Quién se trajo la pelota el otro día? Yo porque no Si yo me la lleve porque tu lo dejaste de tirar antes yo lo tomé rápido y me fue muy rápido para mi casa Ah si pues tu soy el rabidín te dices Jajajaja Oye, estamos jugando a la cabecita Oye ya pero, quiero que les quede claro una cuestión Yo voy a hacer el equipo contra el barrio de la gente Lo tengo claro Y tu me vas a tener que lograr todo a mi Toma 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 Aaaaah Lo pide sin choque po Aaaaah Lo pide sin choque po Aaaaah 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 Ahora si, ahora si Bien, ahora si, ahora si Aaaaah Mirálo Me lo ponía todo acá Aaaaah Tenis que tener más cuidado Tenis que tener más cuidado Oye, vamos a hacer una cuestión supe clara aquí Tu, que soy el rabidín Estais a irte de win por toda la derecha Por toda, por toda la derecha Y después te vayas a centrarme Ya, venga Cuando yo era acá de fe Tu tenis que reaccionar el balón Y tu, chupa eso nomás Y esa es la cuestión Ya, si, si Yo voy de win, yo voy de win Y yo, puedo jugar? Ehh 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 Lo que pasa es que La pelota Es del Matiá Ja Ehh Eh, Matiá ¿Vos jugás? ¿Vos jugás la pelota? Ehh Ehh Sí, vos Pero Que la La pelota es del Diego Igual Ya Diego, ¿Juego? Así que mi mamá me ha empezado a ver este video de Aguilín, ¿y nosotros teníamos hermana a él? ¿Sí? ¡Ay! Que la mano a vos mismo se me quiere contar a él porque no es mía. ¿Qué? ¡Aaah! Que la mano a vos mismo se me quiere contar a él porque no es mía. Que la mano a vos mismo se me quiere contar a él. ¡Mola bien, no! ¡Nada! ¡Que se me la regaló a él! Ya, tú, nalte, tú es tu hermana que tiene que ir a jugar. ¡Tu hermanita! ¿Pero cuándo yo he tenido pelotas? Si esta pelota te jugaba. ¡Ah! Ya, mirá, ¿sabís que la cuestión es que al final nosotros no queremos jugar con las mujeres porque pensamos que las mujeres no saben jugar? ¡Sí! Ya, ¿sabís qué? No estoy ni ahí con jugar con ustedes. Me da lo mismo porque saben que soy mejor que ustedes y les voy a ganar. ¡Chao! 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 Es un gran juicio de hombre porque los hombres son mucho más rápidos, ¿me sueles? Sí. Ya, sí, es un fácil y no sabía hablar. Oye… ¿Mangamos una carrera? A ver, el ir más rápido de nosotros. ¡Fuiuuu! 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 ¡Oh, ven a, Cata! Oye… ¿Qué? Sé que los cabros son re pesados pero… Sí, pero… Oye… Y es que veo videos de las mujeres que jugando fútbol. Yo cacho a la Marta, de Seca. Oye, me llamo Matián. Yo me llamo Catarina. Muy bien. Sí, po, la brasileña es Seca. Igual es mejor la Lara. ¿Lara? ¿La goleadora de la selección chilena, ojo? ¡Lara, po, sí, Lara! No tenía idea, ¿qué me? No. No, no cacháis nada de fútbol entonces. A ver, ¿me estáis desafiando? Puede ser, po. A ver, pregunta número uno. ¿Cuál es el equipo que más ha ganado la Champions? Está terrible, fácil, po. El Real Madrid. Buena. Ahora me toca a mí. A ver. Tía Estefano. ¿En cuántas selecciones jugó? Tic-tac, 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 tic-tac. Eh, fácil. En uno. Argentina. Falso. En dos. La Argentina y la Española. Nooo, perdí. 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 No, vivo acá. Es mi turno. No puedo seguir jugando, si vivo acá y mi papá se preocupa si me voy a ir jugando con el niño. ¿Vivo acá en el canal? Sí. En Elena Cafarena. Sí, esquina Elena Cafarena. Oye, ¿y tú sabés quién es? Ah, tú querés seguir perdiendo. No, decidió lo cacho. No, no tengo idea. Oye, igual si te di, yo puedo hablar con los cabros mañana para que te dejes jugar. Ya, yo feliz. ¿Ah, si nos vemos mañana? Ya. Ya, me voy entonces. Ya. Ya. Nos vemos mañana. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡La tarea! ¡Ayudio! Te van a venir a mandar, oye. ¡Hola, Nacho! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Oye! Fui a la sala que nos mandaron. ¡No! No, dejé mi mochila. ¿Qué mochila? La mochila y ahí tenías la tarea. ¡Oh, no! ¡Hiciste la tarea! ¡Yo, no se la hice! ¡Pero tú, no! ¿Tú hiciste la tarea? Sí, pues yo que hice la tarea, pues si el profe dijo que había que hacer la tarea y yo la hice, pues no. ¿La hiciste? ¡Sí! ¡Uy! ¡Muy fuerte! ¡Muy fuerte! ¡Uy! ¿Me podés meter en la tarea? Yo creo que sí. Si te puedo meter. ¡Oh! Ya, pero tranquilo, porque hay que ver si está buena primero. Le voy a preguntarle al profe, vos. ¡No! Que si va a estar buena, da lo mismo. Yo no hice nada, la verdad. Tejé la mochila al propio. Para decirle que hoy, profe, se me quedó la mochila. Pero si tú hiciste la tarea... ¡Estaba discutido! Sí, vos hiciste la tarea al profe. Te va a quedar loco cuando le muestre la tarea, vos. ¡Ay! Entonces me relajo todo suyo. Porque teníamos que hablar sobre la mujer. ¡Sí! Pues entonces yo me puse a investigar todo el fin de semana. Es que tú eres muy... Tú, tú sí que le ponías al estudio, ¿eh? Sí, porque yo le ponía al estudio. ¡Mirá que tiene bien! ¡Oye, gente! ¡Yo voy a perder el reloj de nuevo! Yo siempre llego un poquito tarde. Oye, hiciste esta tarea, ¿no? ¡Manita! ¡Ayú! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, hola! ¿Cómo estáis, Manita? ¡Uy! ¡Buenas tardes, muchachos! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, muchachos! ¡Oh! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡A ver, a ver! ¡Salúdenme bien, por favor! ¡De pie todos! ¡Buenas tardes, alumnos! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, profesor! ¡Buenas tardes, profesor! ¡Buenas tardes, profesor! ¡Buenas tardes, profesor! ¡Ya! ¡Por ahí va! ¡Por ahí va, muchachos! ¡Ya! ¡Tomen asiento! El día de hoy teníamos el tema de la tarea sobre el Día de la Mujer, muchachos! ¿Sabes? ¿Alguno? ¡Sí! ¡Yo hice la tarea! ¡Muy bien! ¡Lo felicito! ¡Cuénteme! ¿De qué trata su tarea? Bueno, como usted nos dijo que teníamos que hablar sobre el tema de la mujer... Había que hablar sobre el Día de la Mujer, la importancia de la mujer... ¡Sí! ¡Sí! Yo estuve todo el fin de semana investigando... ¡Ah! ¡Lo felicito! ¡Muy bien! Y... ¡Hice toda la tarea con mi polona! ¡Mira! ¡Oye! ¡Hiciste la misma tarea que yo! ¡Pero con tu hermana! ¡Aaah! 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 ¡Muchachos! ¡Oye, oye! ¿Qué son esas bromas, por Dios? ¿Cuántos años tienen, muchachos? ¡Sí, pero tienen... ¡Oye, silencio, por favor! ¡Sí! ¿No entendieron absolutamente nada del trabajo que tenían que hacer? ¡Sí! ¿No entienden los años de falta de respeto, de poca empatía y de discriminación que han sufrido las mujeres? ¿Y por eso uno les hace hacer estos trabajos y me aparecen con estas bromas? ¡Chicos! ¡Cualquiera de ustedes vuelve a decir una sola cosa así, se va con uno, llega con el apoderado mañana y lo suspendo! ¿Me escuchó? ¡No, profesor! ¡No, profesor! ¡El 1 no se puede subir! ¡Silencio! ¿Y usted sabe? ¿Qué hora es? ¡Ya son las 1 y media! ¡Tiene que irse a la psicopedagoga al tiro! ¡No, profesor! ¡Ya, oiga, vaya! ¡Vaya! ¡Usted tiene un tema del lenguaje! ¡Vaya, por favor! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, por favor! ¡Yo arreglo las cosas con el muchacho! ¡Esperate! ¡No vas! ¡Ni siquiera conozco! ¡No! ¡No la conozco! ¿Sabe qué? Con usted vamos a hablar personalmente después, así que se me va a inspectoria ahora. ¡Te va a matar! ¡Váyase de inmediato! ¡Oiga, oiga, oiga! ¡Oiga, escúcheme! ¡Pase por atrás, por favor! Que ahí tiene que retirar unas cosas de la inspectoría, ¿ok? Bueno, luego de este momento no muy agradable, ¿alguno de ustedes hizo la tarea? ¿La hizo completa? Catalina, cuéntenos, por favor, ¿de qué hizo su tarea? Eh, profe, yo hice mi tarea sobre Elena Cafarena, porque justo así se llama la calle donde yo vivo. ¿Sabes qué? Agradezco en el fondo de mi corazón tener a alguien que pone algo de cordura en la sala. Por favor, pase por aquí. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Aplausos! ¡Je, je, je, je! ¡Muy buenas noches, querido público! ¡Bienvenidos a su noche reflexiva! Y hoy, 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 tenemos a una mujer de lujo. A una invitada de honor Una persona que ha hecho más por la mujer en Chile Que en ningún otro lugar Tengo el agrado de presentarles a ¡Helena Cafarena! Muy bien, Elena ¿Cómo te presentas? Me competí en charla social porque me identifico con mis hermanas y las mujeres Mujeres, las mujeres Sobre todo porque creo en la suficiencia ¿Qué te impacta, Elena? A mí me tocaba unos días en que no teníamos derechos ciudadanos No debíamos opinar en política, ni en el gobierno de los gobiernos Ni en el mismo que comenzáramos en el océano Si se trataban de ser cómodos, era peor En ese tiempo y hasta hoy, de cierto modo, resulta muy obsceno hablar de más cosas ¿Qué querían ser las mujeres? ¿Qué querían ser las mujeres? Ningún partido tenía mucho interés en aprobar el voto político para las mujeres Porque la respuesta electoral femenina era una incógnita Aunque la democracia resultaba el voto Y en el que lo proponíamos, se nos dio la votos Elena, ¿qué te moviliza? Nuestro objetivo no terminaba en obtener el derecho a concurrir a un acto electoral y nos prestar una preferencia Era también el derecho a sus candidatas A ser elegidas, a expresar directamente las necesidades de las mujeres Y ampliar la maceran en la casa en Chile, la mano lucida Por lo menos, a ver ¿Qué te desconcierta a ustedes, Colón? Nuestro voto femenino se hizo una fisionera y publicitada Al que asistió el presidente de la República Gabriel González Aguilera, sus señoras, sus ministros, muchas fisioneridades Que es el único, por lo menos, pero las mismas mujeres que habíamos propuesto la promulgación de esa ley Y que habíamos luchado dos décadas por ello, nos fuimos invitados Celebramos cada una en su casa con el ejercicio de Nuestros Maríos Trabajando como todos los días y soñando con un futuro más simple Juntos días después, González Fidel lanzó mi inscripción en los ejercicios electorales Porque yo defendía en mi calidad de abogada A coherentes y más mujeres y a sus más de 100 hijos de la nueva edad Que estaban prisioneros en el campo de concentración de Pizarra Su único delito, el de las madres, era pensamiento estricto en el que me venía de acá Y fui acusada entonces de comunista, de dictadurada, de la necesidad de la vuelta y de la construcción ¿Qué herramientas crees que tienen las mujeres para transformar la sociedad del día de hoy? Sería un desartido no reconocer que nos avanzaba en esta batalla Pero lo único que convertimos en un momento a las mujeres que participamos en esta etapa Es creer equivocadamente que la tarea está disponible En las casas y en las calles hay mujeres más tarde de las mujeres que se llevan Que están llorando todos los días y que tienen las mujeres que se llevan ¡Echo a la noche! Y me resulta triste Me resulta que todo lo que publico en revés pa' darte el celo Y es que desde que yo me gana por ti muriero, por ti muriero El amor es difícil, pero ahora lo encontré nada más que dinero Pero billetes, compraba flores, pero no te quiero Y sé que no fui a majo, cometí un error que no lo ha hecho Cuídala por si otro va a llevar Para mentir, mentirá, kawaii de vacaciones Mis felicitaciones, mi feliz sana Nacho, bájale el volumen a la radio, estoy tratando de sacar una canción y me cuesta ya Para de sacar pica ¿Qué pasa, Margarita? Disculpa, lo te escucho Para de sacar pica Uy, pero que estoy encantando, mamá ¿Qué tal es? Si me salió el manso mambo ¿Me salió el manso mambo? No puede ser tan baja Ese carrete me lo saqué yo ¿Para qué yo? Bueno, tú, yo, mi abuela, da lo mismo Lo importante es que vamos a tomar y bailar por los dos Estúpido, no le costaba nada decirle al papá que me podía cuidar en el carrete Oye, oye, oye Eso yo no te lo voy a aguantar, ah ¿Cómo me decís eso, hermana? No, po Nada que ver ¿Tú me conocí o no? ¿Cómo soy yo? Yo cuando supe eso, yo estuve de hablar con mi papá, mambo Pero tú lo conocí ¿Sabiste? Cuando se le mete algo en la cabeza, no hay quien se lo sabe ¿Qué, mambo? Está ahí hablando igual que él ¿Cómo me decís eso? Igual debería entenderlo, ah En estos tiempos, con todos los violadores, acosadores que hay Y tú saliendo provocadora, no, no, no puede ser Encima, hermanita, tú no te morí, en mi lugar Dime, dime ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si tengo que salir con mi hermana tan linda Tan preciosa Tan hermosa Y tú me sospego y dime qué haría yo ¡Cuánto! ¡Ya! ¡Todo pesado! Y cuando sonríes, eres hermosa ¿Qué decís más? ¿Qué sabés qué es lo que me da más rabia? Que ya, yo no puedo salir porque me puede pasar algo Porque me veo muy provocadora, según el papá Pero, ¿por qué no te dice nada a ti? ¿Ah? Que porque tú sí podés ir y yo no Pucha Pucha, hermanita, si te entiendes A mí también me da penita Venga pa' acá Venga pa' acá Voy, ya, mira Pensé ¿Por qué mi papá me deja ir a mí Y no a ti? A ver, ¿qué podría ser? No sé, pues no lo entiendo Mira, se me puede ocurrir algo ¿No veía alguna diferencia? ¿Ah? ¿Qué? Soy hombre, cabra chica Soy hombre Ay, querida, weá ¿Cómo me veo? ¿Ah? ¿Ignacio? Provocador ¿Cómo veo? ¡Ignacio! Antes de salir, saca la basura, hijo, por favor Hermanita, por favor No, no me hagáis eso, por favor No No, voy a hacerme esa No, es lo único que tenéis que hacer No, pero sí Hago todo lo que tú quieras Hago todo lo que tú quieras Por favor, por favor Llegame con la basura El Uber me está esperando Ya Lleva llave, yo no te pienso abrir Sí No, 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 no Esos son códigos de hermano No, no, no Vamos, una historia en serio Vamos, una historia Ya está, te voy a hacer la tarea O sea, te voy a hacer la tarea Pero Solo por hoy Te amo Te amo, te amo Ya, ándate Quiero nada para la sala No paredes más de nada Y tú, ¿qué haces acá? ¿Qué sentido tiene ir a un carrete Donde no va a estar La persona que te importa? Ya, ¿cuánto rato preparaste estas frases? Todo el camino para acá Bueno, si la idea era hacerme reír Lo lograste Oye, ¿tú por qué no va a ir? Ay, lo de siempre Mi papá Que se preocupa Que me puede pasar algo Oye, pero Yo hablo con él Yo le digo que te voy a cuidar Sale, te va a matar Además Yo no necesito que a mí nadie me cuide Mi papá es tan retrógrado Que tiene chato Oye, pero Si sirve de algo Yo igual Prefiero quedarme acá ¿En serio? Sí, ¿cómo voy a preferir? Ir a un carrete Con todos mis amigos Todos bailando Con muchos copetes En medio mambo En una casa de lujo Ya sabís que más Hasta si nadie te obliga a creerte como hijo Ya, ya Estoy probiando Oye Si de verdad yo prefiero estar aquí contigo Ya, pero entonces vamos a jugar fútbol tenis Ya, pero Cata siempre me hará en eso Por qué no ¿Por qué no? A lo mejor Cualquier algo nos pasa Que es más romántico Ya que la tengo Ya, pero ¿Podemos apostar? Ya, ¿y qué sería? Si yo gano Tú Tenís que ser Me guardar Pucha, que fome entonces ¿Que fome? Sí, pues Súper fome Porque Porque quizás me dejo perder Luz Ah, sí Perfecto Sí, salta, salta ¿Qué tal? Damas y caballeros Bienvenidos a Su momento reflexivo Un poco más íntimo Debemos aceptar Que los tiempos Están cambiando Que lo que a uno Le parecía romántico Hace un par de años atrás Ahora Bordea la perversión Y el acoso Que lo que para algunos Estaba correcto Para algunas Era totalmente injusto Que el querer a una persona No necesariamente Quiere decir Que sea de tu propiedad Que el amar Es hermoso Pero para amar a alguien Primero debes amarte A ti mismo Tú ¿Con qué derecho Te crees A decidir Por otra persona? ¿Ah? Antes recuerdo que Que mi padre No dejaba salir A mi madre Si a él No le gustaba La ropa Que ella usaba Y ahora lo pienso Y digo Eso En la sociedad De hoy en día Sería imposible Que ocurriera Imposible Debemos aceptar Que el mundo Está cambiando Tú Hombre ¿Con qué derecho Te sientes Superior A otro ser? ¿Ah? Queridas amigas No puedo hablar Por todos los seres De mi mismo sexo Pero sí Sí les puedo decir Desde lo más Desde lo más Profundo De mi corazón Perdón 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 por años De abuso Perdón por años De injusticia Perdón Perdón por no valorarlas Perdón 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 por no valorar Esa magia Que solo ustedes Tienen Pero por sobre Todas las cosas Perdón 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 Por ser hombres ¡Ah! ¡Qué chucha querid! ¿No veis que estoy en vivo Con la mierda? Tú ¿Qué? Mira papá Sor Sor Sorry Disculpa pero Tengo problemas ¿Qué te pasa? Tengo problemas Con la gata Papá Hay otra vez problemas con esa niñita. Oye, pero si esas cosas se superan, es normal. Es normal que esas cosas pasen en una relación. Hijo, tranquilo, ya. Yo me acuerdo que cuando tú eras y más cabra andabas loco por ella. Y ella andaba loco por ti. Se va a arreglar, se va a arreglar. ¿Por qué? Es que papá ahora es distinto. ¿Por qué es distinto? Dios. ¿Es la Catalina? Es la cata papá. Ni ponlo la cata. ¿La han visto muchas personas esa foto? Mira. Mira. ¡Tú! Déjame decirte algo. Si alguien sube una fotografía, ¿para qué es? Para que la miren, ¿cierto? Esa niña sabe que no puede subir fotos con poca ropa. Ni menos hoy en día con todo esto de los acosadores y la violación. ¿Ah? Sí. ¿Y sabes qué más? Si tus amigos le ponen me gusta o le comentan, están en todo su derecho. Aquí es la Catalina la que tiene que respetarte y bajar esa fotografía. Yo pensé lo mismo, papá. Yo creo lo mismo que tú, ¿cachai? Y... ¿Pero qué hago? Hablo con la Catalina. ¿Cómo? ¿Se te ocurre? ¿Va a ir a hablar con tu amigo y quedar como el juezón celoso? No puedo, hijo, ni cagando. La ropa ensucia se lava en casa. ¿Ya? Así que usted ahora va a ir y va a hablar con la Catalina. Pero... Hijo. Ven. Siempre tienes que tratar de que ella crea que tiene el poder. Sin embargo, eres tú el que tiene la rienda. ¡Ah! ¡Yo tengo la rienda! Sí. Tú eres el que tiene la rienda. Pero siempre tienes que hablarle mesurado. Pajito. Que ella crea que tiene el poder. Pero sin embargo... ¡Ah! Lo tienes tú. ¿Y si no resulta, papá? ¡Hijo! ¿Cómo no va a resultar? ¡Mírate! Media facha. ¡Ah! Sangre azul. Esa cabra. Sería tonta si no te dice que no. ¡Ah! ¡Ya! ¡Vaya nomás! Puta que dices seco, papá. La rienda. Tengo la rienda. Gracias. Hijo. Hay algo que se llama responsabilidad afectiva. Y eso ella lo tiene que tener muy claro. Muéstrale tu sufrimiento. Tío. Responsabilidad afectiva. Yo tengo la rienda. ¡Gracias, papito! ¡Gracias, papito! ¡Gracias, papito! Perdón. Perdón, 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 perdón. 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 ¿Portamos? Bien. ¿Portamos? Disculpa. Perdóname mi amor, de verdad, perdóname. Esto no va a volver a pasar. No sé qué me pasó, tú tenés que creerme cuando te digo que no va a volver a pasar. ¿Pero te das cuenta de lo que me hiciste hacer o no? ¿Qué estoy haciendo? Yo no soy así. Tú me conociste desde que somos chicos, ¿te acordás? Cuando jugaba mala pelota en el pasaje. Y desde ahí que me gustaba. Me conociste toda la vida, mi amorcito. Tenés que creerme cuando te digo que esto no va a volver a pasar. Me creí, ¿cierto? Porque esto no va a volver a pasar. ¿Cómo no le iba a creer si... en realidad lo conocía de toda la vida? Si era el único pueblo que había tenido. Si de verdad eso nunca había pasado antes. Así que le creí. Le creí, pero esa no fue la única vez. No estuvo ni cerca de ser la única vez. Y yo me pregunté tantas veces por qué a mí. Nunca me pregunté por qué él era tan violento. Nunca me pregunté por qué estaba aguantando estar en una relación con alguien tan machista, tan manipulador, tan agresivo. Nunca. Siempre me pregunté qué era lo que yo hacía para que eso pasara. Siempre cargué la culpa hacia mí y... ahora lo entiendo. Me costó muchos años entenderlo. ¿Cómo puedo estar viviendo algo así? ¿Así se sentía mi mamá? ¿En qué momento perdí la libertad con mi propio cuerpo? ¿En qué momento perdí mi libertad? ¿En qué momento perdí mi libertad? No miren. ¡Gracias! ¡Gracias!